Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Durante su mandato, se aprobaron una serie de medidas controvertidas, como la reactividad del Consejo Nacional de Seguridad Interior y la creación de la Oficina de Asuntos Internos de la Policía. Antes de dejar el Congreso para dedicarse a su campaña presidencial, Hernández introdujo un proyecto de ley para la creación de la unidad Toma Integral Gubernamental de la Escuela Especial de Seguridad. Cuando en diciembre de 2013, el general Ramón Sabillón llegó a liderar la Policía Nacional de Honduras, en el orden de la investigación, en la prevención de la violencia que había que resolver. En San Pedro Sula y en Tegucigalpa, se vivía una guerra por el dominio territorial de varios carteles de la droga, entre ellos, el de los hermanos Valle. Entonces, más que un estado de confort, fue un espacio de tiempo de desafíos y retos. Honduras era usada para el tránsito de cocaína de Suramérica hacia Estados Unidos. La crisis es un momento estructural o coyuntural, pero esto es un caos. Según Nelson Ávila, académico y excandidato a la presidencia, era una época difícil para la policía y para la sociedad. Un caos a nivel económico, un caos a nivel político, a nivel social. Un destacamento de la fuerza especial. Una vez en su cargo, con una declaración de guerra contra los criminales, Sabillón empezó a planear importantes acciones. En octubre de 2014, lideró una de las operaciones antinarcóticos más grande de la que se tenga noticia en Honduras y que duró varios días. Cercanas al entonces presidente de la República, Juan Orlando Hernández, dicen que el mandatario enfureció al no ser informado previamente. Esto no puede ser visto como una operación que tiene que ser autorizada por alguien, sino porque es un mandato que la Constitución le da al director de policía. En marzo de 2024, fue encontrado culpable de los delitos de conspiración para traficar narcóticos, uso de armas de fuego y conspiración para traficar armas de fuego. Fue condenado en junio del mismo año a 45 años de prisión. Hernández había aceptado sobornos millonarios antes y durante su presidencia para favorecer el narcotráfico en Honduras por parte de bandas criminales. Dejar la presidencia el 15 de febrero de 2022, Hernández fue arrestado en su domicilio en Tegucigalpa y extraditado a los Estados Unidos. El 21 de abril enfrentó un juicio en Nueva York en palabras de la Fiscalía estadounidense. Durante su presidencia, el Estado hondureño operó como un narcotráfico, remitiendo el tráfico de droga con la ayuda de las fuerzas de seguridad estatales. Revancha o no, para el académico Nelson Ávila, la forma en que presentaron al capturado estaba justificada. Si es venganza, yo creo que aquí también hay justicia. Lo que él cumplió con su función como ministro de seguridad y él estuvo presente. La captura del expresidente es, para muchos, la prueba de que las mafias de la droga amenazan la democracia en el país. Los hondureños hemos vivido la ausencia de un Estado moderno, por eso yo hacía referencia a que el narcoestado destruyó toda la institucionalidad. Juan Orlando Hernández ha estado detenido por varias semanas. La vida en Honduras continuó su curso, mientras el país espera un cambio. Crecer en justicia es el reto que tenemos ahora y es una oportunidad que ya se está haciendo y estamos cambiando en ese tema. Y también lo hicieron a manera de reclamo, porque sí con un lado y por qué no con el otro. Lo que le contaron Los Valle reafirmó lo que ya era un secreto a gritos. Las mafias habían permeado al Estado desde 2004. Ellos estaban completamente, no solamente coludidos con la corrupción, sino que como parte fundamental del narcoestado. Es un conflicto emocional muy fuerte. Es como es que usted despide a alguien que ha demostrado de una u otra forma eficacia en su labor policial. Debe existir algunas explicaciones que nosotros desconocemos. Pocos días después de que el propio presidente Hernández lo destituyera, Sabillón comenzó a ser intimidado. Se van detectando las amenazas, se van alemando gradualmente, y al final hay que tomar decisiones. El retiro de seguridad, entonces el nivel de certeza que va a ocurrir un evento contra su integridad, contra mi integridad, eran mucho mayores. No tuvo que pensarlo mucho y rápidamente se exilió en Estados Unidos. Parecía ser el fin de su carrera. Había que adaptarse al cambio, al clima, a normas sociales, pero en una forma Dios le da algunas salidas a uno. En el exilio, se enteró de la captura y posterior juicio en Nueva York contra el hermano del presidente Juan Orlando Hernández. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.